Honestidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. John Lennon Buenos días para todos y todas. Los grados 10-2, 1-2 y 6-2 se han organizado en este día para traerles a todos un TICUS. Encuentro, ritual y danza folclórica de Bolivia que se realiza en el norte del departamento de Potosí donde se demuestra la devoción hacia la madre tierra. Esperamos que sea de su total abrazo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!